Hola, muy buen día a todos. El día de hoy vamos a continuar con la última parte del tema número 2, que es la revisión de los antecedentes del lenguaje de programación. Vamos a comenzar entonces con esta última parte. Bueno, pues comenzamos con las estructuras de selección. Y en esta parte, la ventaja que tienen algunos de ustedes es que ya han trabajado estas estructuras en lenguaje de programación C. Y bueno, en realidad en Java son muy similares, por no decir que son iguales, la forma en la que se trabaja las estructuras de selección. Entonces vamos a revisar esa parte. El condicional simple, el if-else, como ya todos lo conocen, hace una comparación entre dos elementos. Y si el resultado de esa comparación es verdadero, se ejecuta un conjunto de instrucciones o una cierta acción. Y en caso de ser falso, el resultado de esa comparación sea falso, pues se ejecuta otro conjunto de instrucciones diferentes. Por el momento, todavía estamos poniendo, bueno, para nuestro ejemplo que aparece aquí en la pantalla, estamos poniendo nuestra condicional y una variable para evaluar esa condicional. Pero ojo, ahorita todo está dentro del método main. Todavía no hemos puesto nada en nuestros programas de Java que hemos hecho hasta este punto. Pero todavía no hemos puesto nada afuera del método main. Más adelante, cuando veamos el siguiente tema, pues veremos más detalles al respecto. Pero por lo pronto, dentro del main, reviso una condicional. Si el resultado de esta evaluación es verdadero, se ejecuta una cierta acción. Y en caso de que esta evaluación sea falsa, se ejecuta una diferente. Se pueden anidar condicionales, se pueden colocar if dentro de otras para probar diferentes casos. ¿Cuál es el límite de condicionales que se pueden anidar? Pues bueno, teóricamente no hay ningún límite. Se pueden poner tantos else if como sea necesario. Y esta condicional anidada se va a evaluar en caso de que no se cumpla la anterior. Nos está preguntando si este dato sería mayor que este otro. Y en cuyo caso ejecuta esta acción. O si no, en caso de que no se cumpla esta condición, vuelve a evaluar una nueva. Y en caso de que tampoco se cumpla esta otra condición, ejecuta este conjunto de acciones. Se pueden anidar tantas condicionales como sean necesarias para probar diferentes casos. Y en el primero donde se cumpla es donde va a ingresar. La estructura switch case en Java también es similar a lenguaje C. Evalúa una variable específica que estamos destinando para este caso. Y ejecuta un conjunto de diferentes acciones dependiendo del valor que tenga esa variable. Digamos que es una forma simplificada de escribir muchos ifs. ¿Cuál es la sintaxis de esta estructura? Pues bueno, se coloca la palabra reservada switch. Entre paréntesis, la variable que se va a evaluar. Y después se va poniendo la etiqueta case para cada uno de los valores posibles que pueda adquirir esa variable. Y en cada etiqueta case se coloca la sentencia break para salir de la estructura. Indicando que una vez realizadas las instrucciones que se contemplan dado el valor de esa variable, pues salga de la estructura y continúe a las siguientes instrucciones del programa. La instrucción default, ¿se acuerdan para qué es? ¿Alguien recuerda para qué es la instrucción default en el switch? Bueno, pues la palabra reservada default en la instrucción o en la estructura switch nos sirve para que se ejecuta ese conjunto de instrucciones en caso de que no se cumpla ninguno de los valores de la variable. La palabra default, algo, bueno, esperemos que no se confundan con lo que vamos a decir a continuación. En la sintaxis de la estructura switch, la palabra default y la palabra break no son obligatorias. Si no las ponemos, no va a marcar ningún error, pero si no las ponemos, podríamos perder el control de nuestra estructura y entrar a múltiples casos en una sola ejecución. ¿Vale? Entonces, la palabra default y la palabra reservada break no son obligatorias, pero es muy recomendable ponerlas en cada uno de nuestros cases para tener un control apropiado de la estructura. En la variable que vamos a trabajar dentro del switch, no se puede poner cualquier cosa. Solamente se puede poner alguno de los siguientes tipos de datos. Se puede poner int, byte, short, en el caso de los pequeños, int, que serían byte, short y char, un carácter. O se puede poner una cadena string. Si ustedes observan, en la estructura switch no se puede poner una variable de tipo float. ¿Alguien sabe por qué en un switch no se puede poner una variable de tipo float? Bueno, pues ahí se los encargo que lo vayan pensando, pero estos son los tipos de datos soportados por el switch. Y los valores de cada una de las opciones, o sea, de los cases, en este caso de lo que aparece aquí, case, valor 1, valor 2. Esos valores de los cases tienen que ser del mismo tipo de dato del switch. No podrían ser un tipo de dato diferente. Y además deben ser conocidos en tiempo de compilación. No se pueden dejar variables abiertas o variables que no se sepa su valor para los cases del switch. ¿Sale? Porque entonces sí nos marcaría un error en la compilación de nuestro programa. Entonces, ¿cómo funciona el switch? Evaluamos alguna variable. Obviamente esa variable en algún momento ya fue declarada. Y esa variable... Puede adquirir diferentes valores. En este caso se trata, para este ejemplo, de una variable de tipo entero. Si esa variable vale 1, pues ejecuta esta acción. Si esa variable vale 2, ejecuta otra acción. Y se pueden poner tantos cases como sean necesarios o como queramos en nuestro switch hasta que llegue un momento en el que podamos colocar la etiqueta default, que quiere decir que si la variable, en este caso que se llama numdia, no tiene ninguno de los valores que se colocan en los cases, se ejecuta esta otra acción. Y siempre poniendo su break. Aquí este break debe ir a esta altura para cuidar la sangría o indentación de nuestros programas. ¿Sale? Entonces, pues es sencillo. Es sencillo el manejo del switch. Como todo el mundo ya sabe, el switch se utiliza en la elaboración de menús para nuestros programas. Y pues seguramente ya lo han usado previamente en lenguaje C. Aquí es prácticamente igual. Bueno, pues vamos a ejecutar nuestro, este programa de ejemplo para ver un poquito más a detalle cómo es que funciona nuestra estructura switch case, nuestra estructura de selección. Bueno, tenemos, acuérdense que ahorita todo lo estamos poniendo dentro de la función main. El main es la función principal y es el punto de entrada de cualquier programa en Java. ¿Sale? Entonces, por lo pronto lo estamos manejando así. Tenemos una variable de tipo entero. Y de acuerdo al posible valor que tenga esa variable, vamos a ejecutar diferentes acciones. Entonces, si ustedes están de acuerdo, vamos a ejecutar nuestro programa. Vamos a poner nuestra consola para ejecutarlo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a acceder a la carpeta que está en el escritorio y de ahí a programas Java. Y entonces compilamos semana.java y posteriormente lo ejecutamos. Java.semana. Nos dice, de acuerdo a la evaluación de la variable, entra a esta función y es lo que realiza. Ahora, nos decían en la parte teórica del switch case, que los valores de cada una de las opciones deben ser del mismo tipo de dato que el switch. Quiere decir que estas opciones que aquí aparecen en color morado, tienen que ser congruentes con el tipo de dato. Si yo aquí pongo una cosa que no sea de tipo entero, me marcaría un error. Vamos a revisarlo. Vamos a volver a compilar. Al momento de compilar, nos dice que eso son tipos incompatibles. La razón por la que son tipos incompatibles es porque estoy evaluando un entero y aquí estoy poniendo una cosa que no es entero. Y también nos dice que deben ser conocidos en tiempo de compilación. Antes de eso, déjenme cambiar. Si aquí tenemos un string, por ejemplo, al momento de querer compilar nuestro programa, yabac nos dice, otra vez, tipos incompatibles, un string no se puede convertir en entero. ¿Sale? Ahora sí, lo otro a lo que se refiere es que si yo pongo una variable, por ejemplo, si pongo int a, y después, a pesar de que a sea una variable de tipo entero, si yo quiero usar a esa a para uno de los cases, al momento de querer compilar nuestro programa, nos dice que no se puede, dice que se requiere una constante. La razón por la que se requiere una constante es porque no se conoce cuál es el valor de a en tiempo de compilación. Es más, incluso si yo le doy un valor a a, si digo que a vale 4, que sería la posición donde estoy poniendo la a, si yo digo que a vale 4, de cualquier manera, me marca el mismo error. Ahora, ¿cómo le hacemos para convertir a esta a en una constante? ¿Se acuerdan cómo convertimos a a en una constante? Bueno, si no se acordaron, hay que ponerse a estudiar, hay que ponerle la palabra reservada final, eso la convierte en una constante, eso hace que conozcamos su valor en tiempo de compilación, y al momento de hacerlo, javac.semana.java, ahora sí, es más, nada más permítanme de una vez también cambiarle, ponerle aquí a 4, para que corresponda. javac.semana, ahora sí, javac.semana. Y ahí está, el día 4 corresponde al jueves. Entonces, esos aspectos hay que tomar en cuenta con nuestro switch case. Otra cosa interesante, que tal vez en la práctica profundicemos un poco más, ¿qué pasa si en algún momento dado no pongo los breaks? Si no pongo los breaks en el 5, en el 6, en el 7, y tampoco en el default, si quito los breaks, ¿me marca error de compilación? Vamos a ver, y aquí elijo como un valor para número de día 5. ¿Qué pasa si lo compilo? ¿Me va a marcar error? ¿Qué va a pasar? Vamos a compilarlo. ¡Ah, caray! No marcó error de compilación. Bueno, pues vamos a ejecutarlo, a ver qué pasa. ¡Ah, perdón! En la ejecución, recuerden que no llevamos el punto Java. Ahora sí. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué pasó cuando le quité los breaks a las etiquetas de case 5, case 6 y case 7? Lo que sucedió fue que entró a todas. Si yo no pongo un break, a partir de la condición a la que se cumple y en adelante, va a entrar a todas las etiquetas cases, incluyendo a la etiqueta default. Eso significa que la etiqueta break no es obligatoria, no es forzoso ponerla, no te va a marcar un error de compilación, pero, pues, si no la pones, va a entrar a todos los casos más a partir del caso donde se cumpla esa variable. Eso es algo interesante de mencionar. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir curioso del switch case? Por ejemplo, si... ¿Qué pasa si no pongo ningún case y solo dejo el default? Bueno, es más. Vamos a dejar el default así nada más. ¿Nos compilará? ¿Compilará esto? Si compila y al ejecutarlo, se ejecuta y solo entra al default. Y si no le ponemos nada, si dejamos nuestro cuerpo del switch vacío, eso es, en su sección, no lo haga compa, si tú pones un switch case vacío, también compila. Esto quiere decir que la estructura switch case es muy flexible en cuanto al uso obligatorio de las etiquetas case, de las etiquetas break o de la etiqueta default. Ninguna de las palabras reservadas que se utilizan convencionalmente adentro de switch es obligatoria. Quiere decir que en ese aspecto podemos poner o no poner lo que queramos. Pero es importante tener las consideraciones de qué pasa si no ponemos nada, qué pasa si no ponemos el break o qué pasa si no ponemos default. Si no ponemos default no pasa nada. Oigan, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no pongo el default y pongo una variable o la variable que se evalúa no entra en ninguno de los casos? ¿Qué pasa ahí? Vamos a ponerle aquí al número de día 10 y, ojo, estamos poniendo una variable que no entra en ninguna de las situaciones del case. ¿Qué ocurre? ¿Compila o no compila? Compila. Eso quiere decir que el switch es flexible. A la hora de ejecutar, pues no sé, simplemente no entra en ninguno. No entra en ninguno. Sí pasó y revisó cada uno de ellos, pero como ninguno se cumplió, pues en ninguno ejecutó nada y avanza a la siguiente instrucción. ¿Sale? En conclusión del switch case es flexible en cuanto a las etiquetas que se pueden poner o en cuanto a la forma en la que se puede estructurar lo que hay ahí adentro. Lo que no es flexible es en la variable, o bueno, más bien, sí, en la variable que va a evaluar. Las etiquetas para la variable tienen que ser del mismo tipo, tienen que ser conocidas en tiempo de compilación, o sea, que solamente acepta constantes. No aceptaría variables para las etiquetas. ¿Sale? Entonces, este fue nuestro ejemplo de switch case. Continuamos. Otro operador importante de conocer para las estructuras de selección y de repetición es el operador ternario. El operador ternario se conforma por dos símbolos, el símbolo de signo de interrogación y los dos puntos. Es un operador que acepta tres operandos y es básicamente una forma diferente de escribir estructuras condicionales. La sintaxis del operador ternario es que se coloca una expresión booleana, aquella que su resultado va a ser verdadero o falso, después se coloca el signo de interrogación y la acción en caso de que la expresión booleana sea verdadera, después dos puntos y la acción en caso de que la expresión booleana sea falsa. El primer operador es una expresión booleana, como ya dijimos, que tiene que dar un valor verdadero o falso y en el segundo y tercer valor puede haber cualquier expresión que retorne un valor o que muestre un resultado. Ejemplo, bueno, algo antes del ejemplo, cualquier condicional if, incluso condicionales if anidadas, se pueden reescribir con el operador ternario. Con el operador ternario también podemos anidar condicionales para evaluar ciertos valores. Entonces, un ejemplo sencillo, si tenemos aquí estas instrucciones que dice int x y y igual a 10, si y es mayor que 5, entonces x será igual a 2 por y y en caso contrario que y sea mayor que 5, x valdrá 3 por y. Eso se puede reescribir con el operador ternario de la siguiente manera. Exactamente estas instrucciones corresponden a esta forma del operador ternario. Ponemos la variable y y después para la variable x, y mayor que 5 es la expresión booleana. En caso de que sea verdadera, se ejecuta esta otra instrucción y en caso de que sea falsa, se ejecuta esta de acá, 2 por y o 3 por y. Ahora, algo que vale la pena mencionar es que el operador ternario no necesariamente requiere el uso de paréntesis. Los paréntesis se los colocamos nosotros para visualizarlo de una mejor manera, pero si en el operador ternario no le ponen estos paréntesis, de todas maneras funciona adecuadamente. De tal manera que el operador ternario es una manera elegante de reescribir una estructura condicional. Es exactamente lo mismo, tienen las mismas la misma utilidad, simplemente es una manera elegante de escribir. ¿Sale? Ejemplo, un ejemplo más en este caso de un operador ternario que está anidado. Bueno, aquí en este operador ternario que está anidado podemos ver que no es necesaria la existencia de paréntesis. En este operador ternario ¿qué es lo que estamos evaluando? Si ustedes observan, estamos evaluando a la variable tenemos que x es igual a 5. Después decimos, ojo, aquí está nuestro signo de interrogación. Entonces, la primera variable que se evalúa es, pregunto si x es mayor que 2. si eso es verdadero, entonces voy a ejecutar toda esta acción. Y si x es falso, voy a ejecutar o va a tener este valor. Eso quiere decir que si la expresión es verdadera, lo que se va a ejecutar pues es otro operador ternario. ¿Están de acuerdo? Y en ese otro operador ternario se vuelve a evaluar la variable x. Si x es menor que 4, si esta operación es verdadera, entonces tomará un valor de 10, y si esta operación es falsa, tomará un valor de 8. ¿Sale? Entonces, para x igual a 5, ¿cuál sería la salida de este print? Para x igual a 5, ¿cuál sería la salida del print? Bueno, pues yo espero que todos vean que la salida del print sería 8. ¿Sale? En el caso de que como está en el código x es igual a 5, la salida del código sería 8. Y si x fuera igual a 1, ¿cuál sería la salida del código? Si si este x en lugar de 5 fuera 1, ¿cuál sería la salida del código? Pues la salida del código sería 7. ¿Sale? De esta manera, yo puedo anidar todos los operadores ternarios que yo quiera. ¿Preguntas? Bien, continuamos con las estructuras de repetición también importantes en el contexto de la programación y bueno pues aquí en Java también tenemos la ventaja de que las estructuras de repetición son iguales que en el lenguaje C por lo cual no va a haber ningún problema o no debería haber mayor problema. Dentro de las viejas confrontaciones a través de los siglos pues podemos encontrar Pepsi contra Coca Microsoft contra Apple las quesadillas con queso contra las quesadillas sin queso while contra do while y bueno pues while contra do while la mejor manera de entender estas dos estructuras pues es con nuestros también viejos enemigos el correcaminos y el coyote la diferencia fundamental entre el while y el do while es que el while primero verifica la condición y después ejecuta las acciones y el do while primero ejecuta las acciones y después evalúa la condición es por eso que el correcaminos mientras no haya mientras haya camino sigue corriendo y el coyote pues sigue corriendo y ya después verifica y por eso es que siempre se termina cayendo el while depende de la condición el do while al menos se ejecuta una vez y después revisa la condición entonces esa es la diferencia fundamental el do while al menos se ejecuta una vez lo demás en el uso de programas pues ya lo más o menos lo deben conocer si no recordamos con estos pequeños ejemplos mientras número sea menor que 10 lo incrementa y muestra el número en pantalla entonces este while se va a estar ejecutando hasta que se cumpla esta condición y ya después sale de la ejecución el do while al menos ejecuta revisa esta condición y al menos ejecuta una vez y ya después revisa la condición adecuada sale diferencias entre while y do while pues solo es eso el do while normalmente lo utilizamos en menús lo utilizamos en menús para que al menos se ejecute una vez el usuario seleccione alguna opción y si al principio el usuario pone un cero normalmente luego el cero se le pone para salir o un valor para salir pero si usáramos el while con un menú a lo mejor no se ejecutaría ninguna vez vale bueno pues tal vez dejemos unos ejercicios para practicar con while to while estructura for los ciclos for son sentencias que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones varias veces escribiéndolas una sola vez utiliza una variable especial que se utiliza como contador la sintaxis del for es exactamente igual que en c inicio de un contador la condición y después el incremento o decremento de ese contador y la ejecución de las instrucciones también contamos con la estructura for each la estructura for each es una versión modificada del ciclo for tradicional la estructura for each puede usarse siempre que es necesario iterar a través de todos los elementos en una colección de datos siempre que queremos iterar sobre ellos es recomendable utilizar la estructura for each ¿cuál cuál es la sintaxis de esta estructura for each bueno pues también se pone la palabra reservada for y en los paréntesis de la palabra reservada for lo primero que ponemos es el tipo de datos de los elementos que conforman la colección el tipo de dato de los elementos que conforman la colección el nombre de variable es el identificador que nosotros le queramos poner aquí podemos poner cualquier identificador que ustedes quieran y después de los dos puntos se coloca el nombre de la colección sobre la cual vamos a iterar y entre llaves se colocan las instrucciones que vamos a ejecutar para cada uno de los elementos de la colección veamos un ejemplo rápido un ejemplo sencillo para entender el for each tenemos un arreglo bueno les adelanto que esto es una forma de inicializar un arreglo en Java eso lo detallaremos en el siguiente capítulo pero bueno tenemos un arreglo inicializado con 10 elementos y aquí está nuestro for each bueno un arreglo en este caso se toma como la una colección de elementos cómo funciona nuestro for each bueno pues primero ponemos el tipo de dato el tipo de dato de los elementos de nuestro arreglo que es int después nosotros damos este identificador el que nosotros queramos y después de los dos puntos ponemos el nombre de nuestra colección aquí nuestro arreglo se llama add entonces aquí ponemos a y lo que vamos a hacer es para cada uno de los elementos que conforman nuestra colección ejecutar esta instrucción y que nos dice esta instrucción que vamos a multiplicar el valor por dos por lo por lo tanto la salida en pantalla de este for each o de este pequeño ejemplo pues sería 2 4 6 8 10 12 14 16 18 y 20 dudas con la estructura for each básicamente ese sería su funcionamiento y bueno con esto terminamos nuestro tema 2 que es fundamentos del lenguaje de programación ¿no?